Fijate, si no te queda más cómoda esta copita internacional transfeminista Un cabezazo a la normalidad En épocas de mundial, atravesamos el mapamundi Vomitamos la competencia y trazamos intersecciones transfeministas Cuestionamos esas líneas divisorias marcadas arbitrariamente en un pedazo de papel Porque sabemos que en el mapa del mundo que nos enseñaron La línea del Ecuador no atraviesa exactamente por lo que sería la mitad Está un poquito más abajo, de manera que se otorgan dos tercios al norte y un tercio al sur Europa es, en el mapa, más extensa que América Latina Aunque en realidad América Latina duplica la superficie de Europa La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es tres veces mayor No nos dejemos engañar, el mapa que nos enseñaron miente Por eso nos lanzamos a volar en nuestras escobas para dibujar mapas que dejen ver las redes que tejemos Ponemos el acento en esas líneas que nos conectan En este, nuestro intento diario por darnos en fuga del capitalismo Elegimos no competir entre nosotres Abortar las reglas, las medidas, las tallas Los sistemas de valores que desintegran la potencia colectiva Armarnos y mirarnos a los ojos en el campo de batalla Pasarnos la pelota, hacer jueguito Y paso siguiente, destruir al patriarcado Pensamos una serie de programas que nos hagan viajar por algunos de los territorios En los que encontramos activistas, pensadoras, artistas Que, desde sus realidades, están también desenmarañando los finos hilos del sistema opresor Para prenderlo fuego Personas que desde sus tierras abortaron fronteras Que están donde nacieron, o donde eligieron, o donde crearon, o no están Más que en el andar Personas que dibujan trazos que durante unas semanas tomaremos para seguir Con ellas nos conectamos a través de la tecnología Las hackeamos desde adentro Reescribimos su código Retorcemos sus binarios Nuestro punto de partida es una frontera Una frontera caliente Frontera de cuerpos, de lenguas, de sangres Frontera GOR Tijuana De allí es Sayac Valencia Desde allí pensó categorías para nombrar lo que el capitalismo no nombraba La violencia desmesurada El lado B de la globalización El detrás de escena Narcotráfico Sujetos endriagos El encuentro de los personajes que quisieran solo existir en películas y videojuegos Pero se hacen carne, sangre y dinero en la realidad En Tijuana las lógicas están invertidas Son la extrema lógica de mercado vuelta sobre sí misma Una bomba que no deja de implosionar Hablamos con Sayac para pensar con ella las piruetas, rendijas y fisuras del sistema Que devienen en otras formas de organizar, de construir y ampliar los horizontes activistas Y por eso en este programa vamos a estar hablando con ella Y ahora escuchamos a batallones femeninos desde tierra mexicana cantando Así era ella Ojos grandes, oscuros y luminosos Llenos de esperanza, llenos de sueños varios De estatura media, de gruesos labios De desmorena, delgada, joven y bella Cabello hasta los hombros Así es ella De las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras valientes Que siempre luchan, que no se rinden Así es ella A la maquiladora, con 17 años De nuevo la rutina se encargó de hacerme daño Las horas duelen tanto, acaso es necesario No lo vale el salario, que es lo que está pasando Voy de regreso a casa, ya es como mediodía Llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla Noto que me miran, mas no me imaginaba Que el miedo me atraparía cuando sola caminaba Sentí que alguien se acercaba Y aceleré mi paso cuando jalaron mi mano Grité lo más que pude, todos se volvieron sordos Nadie dijo nada, nadie miro nada Y vio nada, torturada, amenazada, mordazada Con lágrimas imploraba que esto terminara Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba Y ya no regresé a casa, a casa Allá van María, Juana, Petra, Carolina Trece, dieciocho, veinticinco, dieciséis Los pechos mordidos, las manos atadas Calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio Que mataran, que mataran, que mataran Mi madre preocupada y alterada me buscaba Cuarenta y ocho horas, esperen, la señora le decía Yo desaparecida, ella desesperada Soy aferrada a mi fotografía Pegada en las esquinas y confesada para abrazar a su hija Mientras yo sigo sola Desnudo en el desierto, acariciada por el viento Ya no siento dolor, estoy en un lugar mejor Descansando mi tiempo lo acabaron Pero volveremos a vernos Y a tomarnos de las manos Sin más sufrimiento Ojos grandes, oscuros, luminosos Llenos de esperanza, llenos de sueños varios De estatura media, de gruesos labios De desmorena, delgada, joven y bella Cabello hasta los hombros Así eran ellas De las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes Que siempre luchan, que no se rinden Así eran ellas Se llaman mujeres que trabajan Salen de sus casas en la madrugada Se llaman hermanas hijas